Se ultiman detalles para lo que será el debate de la decisión ese domingo 15 de septiembre a las 7 y media de la noche. Todo un equipo concentrado en cada detalle necesario para cumplir con la cita que los barranqueños esperan, al lograr conocer las respuestas de los candidatos basadas desde sus propias propuestas para lograr llegar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Sí, estamos ajustando todo el tema técnico, digamos, para poder llevar un debate no solamente con un contenido muy interesante, sino que técnicamente salga a la altura de esta contienda electoral. En las manos y conciencias de los barranqueños está el futuro de este municipio, al elegir alcalde o alcaldesa para Barranca Bermeja, conociendo las mejores ideas y proyectos para direccionar el futuro de una ciudad que desea ser tratada con respeto. Visión de evolución, pero sobre todo bienestar para la población. Tradicionalmente hemos venido marcando con estos debates, la idea es que sea un debate, digamos, en el que los tiempos permitan generar una dinámica interesante para televisión, que sea atractivo para los televidentes, que puedan conocer un poco sobre lo que plantean los candidatos a la alcaldía en sus planes de gobierno, específicamente en los tres temas que se van a debatir, que son empleo, seguridad y medio ambiente. Bueno, este domingo la invitación está abierta para que todos a las 7 y 30 de la noche puedan sintonizar el debate, para que puedan conocer las propuestas de los candidatos, para que conozcan qué proponen y qué están dispuestos a hacer por la ciudad y con esta información tomen la mejor decisión para Barranca Bermeja. Enlace Televisión prepara minuciosamente este espacio, desde las preguntas a realizar por los periodistas en mesa, hasta la infraestructura y entorno en el que se realizará el debate La Decisión, momento que espera la ciudadanía y que despejará dudas e inquietudes para elegir la mejor opción para dirigir el próximo cuatrenio en Barranca Bermeja. La cita es este domingo, 7 y media de la noche, en La Decisión, por Enlace Televisión. Domingo 15 de septiembre, La Decisión, solo por Enlace Televisión, más cerca de ti.